Estamos luchando porque a veces se conoce más hambre Yo me la vuelvo a referir Porque dicen que yo soy como lechero Ya se dieron cuenta que también nos andan acompañando Los machoqueros Yo me la vuelvo a referir Que yo les hice el hermano O ven, ¿cuál es el músico cotidiano que está cantando? Yo me la vuelvo a referir Porque va a ser el músico que ya quiere comer Ya nos vamos al trocito pero nosotros nos vamos a comer Y me la vuelvo a referir Porque yo me la vuelvo a referir Porque yo me la hago como un pez Y yo me la vuelvo a referir 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 Y yo me la vuelvo a referir